Quiero que sepas que te amo, que no me importa tu rechazo Y aquí me tienes soportando este dolor que está quemando Pero no vales corazón, vale la pena este dolor Y aunque me digas que no, ya no me muero mi amor Yo jamás olvidaré como cambiaste mi vida Solo contigo me ganaré, ya no volveré a querer otra persona en mi vida Y yo jamás olvidaré como cambiaste mi vida Solo contigo me ganaré, ya no volveré a querer otra persona en mi vida El amor duele, y aunque así no deben ser las cosas No me ignorabas mientras yo te daba rosas, era poca cosa Vacío por las noches, en amarga soledad Se notan los reloches, tu silencio que alega Nosotros quedamos fríos, y no lo puedo evitar Tu corazón no es mío, hace tiempo que no está Cierro la puerta que una vez se quede abierta Te vendí las lágrimas en mi corazón en mi vida Y sin esperarte, dice Venga, pa' mi sol y bríndale Con esperanza de que vas a rezar Cierro la puerta, te perdí con la voluntad Para mí siempre fuiste el sol, fuiste a la nublar Que tenía solo camino, y ahora ni ser conmigo Porque termina dando cuenta que... Tu corazón no es mío No he sido perfecta, gracias Y ahora estás a mi lado ¿Cuántas veces has callado lo que sientes por mí? ¿Cuántas veces he ignorado lo que pasa aquí? Y ahora pasaremos solos en un favor Puede que me desconozcas, me disculpo de antemano Quédate contigo esta noche Sin presiones, sin reproches Y que pase lo que tenga que pasar Quédate en la versión de la noche Un momento en el cielo Que nos haga de este sueño despertar Y tal vez sea un abrazo de amistad Pero tal vez sea un toque Un poquito más ¡Ay! 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 ¡Ay!